Los delitos ambientales son una realidad creciente en Durango, según se refleja en el número de investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República a petición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De acuerdo a los datos expuestos por la PGR, en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este 2015, se iniciaron 23 procedimientos por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental inscritos en el Código Penal Federal. Esa cifra, según el historial de casos registrados en Durango, es la más alta de los últimos cuatro años, aun y cuando todavía resta un trimestre para que este concluya. El registro histórico indica que en todo 2012 se iniciaron 19 procesos federales por delitos ambientales, en todo 2013 fueron 20 y en todo 2014 sumaron 21. El tabulador oficial indica, además, que los 23 casos de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental que se acumulan en este año forman parte de un total de 1.124 que se han reportado en todo el país en los primeros nueve meses de 2015. Según las cifras de la PGR, Yucatán es la entidad donde más investigaciones se han abierto en 2015, con 97. El segundo lugar es de Chiapas, con 88 denuncias, y el tercero, Quintana Roo, con 85. En tanto que Aguascalientes, con dos casos, es la entidad del país que menor registro de delitos ambientales tiene en este año. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.